El poema que voy a leer a continuación está dedicado al gran pintor y poeta del siglo XIX, Dante Gabriel Rossetti. Exhumaron la tumba de tu esposa y robaron a la eternidad el manojo de poemas que aquel día de trágica muerte quisiste que yacieran con ella. ¡Qué placer mórbido el de quienes, ávidos de la desnudez de tus entrañas, se saciaron primero con ellas para después simular que las regurgitaban por su erotismo, por la carnalidad de sus versos, por indecentes, hipócritas, carroñeros! Intentaron reducirte a la nada y contigo a las dos artes, poesía y pintura aunadas en tu magisterio. Sus datos envenenados no hicieron diana en tu prestigio, pero el gota a gota de sus toxinas fue minando tu vida y talento. Cenicienta vejez prematura, sórdida locura.